Para el presidente es sí o sí, rojo o rojo, no hay intermedios, y aparentemente la pluralidad también queda de lado al hacer esta afirmación. El que apoya a Chávez, pero que lo apoya de verdad, tiene que votar por el sí. Votar por el sí es votar por Chávez. Es votar por Chávez. Ahora, el que diga que apoya a Chávez, pero va a votar por el no, es un traidor. Y pese a anunciar que el sí tendría el triunfo en las elecciones del 2 de diciembre, contradictoriamente dijo lo siguiente. En el supuesto que no se reformara la constitución, pues ya tendríamos que ir pensando en quién me va a relevar a mí, porque yo tendría que irme. No importa, que no hace falta ir a votar, que no hace falta aprobar la reforma, porque de todos modos Chávez va a seguir en el gobierno. Y que, bueno, se podrá apoyar a Chávez, pero no a la reforma. Los que voten por el sí, están votando por Chávez. Y los que voten por el no, están votando contra Chávez. Manipulación, ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder, se presenta en cualquier relación social o campo de la actividad humana, donde la parte dominante se impone a otras, en virtud de que éstas carecen de control, conciencia y conocimiento sobre las condiciones de la situación en que se encuentran.